El mil doble ciento son Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Un jueves veinte de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Un tal Mónico de Luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Y no cabe duda con Paumar Que todo aquel que es buscableito Es el más sacatón y más correnón Gabino Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Mariano Pérez decía Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Ya por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termina su vida